Suram Noticias, siempre primeros. Nuestros titulares. Y se va a movilizar desde y hacia el Caquetá por el tramo alterno Altamira-Guadalupe-Gabinete-Florencia. Preste mucha atención al calendario de entrada y salida de vehículos para que se ahorre traumatismos y se los ahorre también a los demás viajeros. 12 capturados durante operativos de policía en Florencia-Caquetá. Las autoridades reportaron la incautación de un arma de fuego y la recuperación de una motocicleta que habría sido registrada como hurtada. 3.600 millones de pesos del Fondo Emprender fueron condonados. Los favorecidos 35 empresarios jaqueteños quienes cumplieron con las metas establecidas por los proyectos de apoyos productivos en la región que entrega el SENA en toda Colombia. Hasta el capricho. Zona rural de San José del Guaviare llegó el ejército con su acción integral a alegrarle y mejorarle la vida a los moradores de la región. En el departamento de Caquetá se presentó durante el fin de semana diferentes accidentes con una persona que resultó muerta en San Vicente del Caguán. Además, las autoridades realizaron todo un balance con el tema del tránsito, la movilidad durante el pasado sábado y domingo y sobre algunos traumatismos que se están generando en la vía alterna Florencia-Guadalupe-Neiva, por lo que se podría considerar un desorden en el municipio de Guadalupe, que algunas personas están ingresando sin tener en cuenta si es un día par o un día impar. Preste mucha atención a lo que dicen las autoridades y más adelante les estaremos comentando qué días puede usted ingresar y qué días puede salir sin que haya ningún inconveniente sobre este carreteable. Este fin de semana en el departamento del Caquetá se presentaron ocho siniestros viales, tres en el perímetro rural a cargo de los inspectores de policía de cada municipio, tres en el área urbana del municipio de Florencia y dos más en las vías nacionales a nuestro cargo. Bueno, ¿algún balance de personal herido o de víctimas? El accidente de más relevancia fue el que ocurrió en área rural de San Vicente del Caguán, en el sector de Las Damas, donde un vehículo campero se salió de la vía y falleció una señora de 57 años de edad y resultaron lesionadas cuatro personas más. Intendente, hemos recibido quejas de los viajeros en el sentido en que no hay un control en el municipio de Guadalupe de los carros que están ingresando. Entonces la gente, el día de salida del departamento del Caquetá, se están encontrando con camiones en la vía procedentes del Huila. ¿Ya se han tomado determinaciones sobre esto? Esta situación fue informada por los usuarios de la vía en la semana pasada, a finales de semana. Yo tomé contacto con el personal que nos apoya en el sector de Guadalupe, de la seccional de tránsito del Huila, y pues se hicieron las correcciones del caso. En estos momentos hay servicio permanente, se controla el tema del horario que es de cuatro de la mañana a seis de la tarde, igualmente se controla el paso día por medio de los vehículos de carga. Tal como se lo habíamos anunciado, preste mucha atención a lo siguiente. Si usted tiene un vehículo pequeño, no hay ningún inconveniente con la restricción en entrar y salir hacia el departamento de Caquetá. La restricción comienza con los vehículos superiores a tres ejes, es decir, aquellos que manejan algún tipo de carga. Por eso, si su vehículo supera los tres ejes con esas condiciones técnicas, usted debe tener en cuenta lo siguiente. Para ingresar al departamento de Caquetá debe hacerlo en un día par. Si va a salir de Florencia hacia el interior del país, de Caquetá hacia otro departamento vecino, debe hacerlo en un día impar. Es muy fácil. Si va a ingresar un día par y si va a salir un día impar. Y solamente si usted maneja un vehículo de carga que supere los tres ejes. Los vehículos pequeños no tienen ninguna restricción. De otra parte de la información, la policía del departamento de Caquetá presentó un balance de capturados durante el fin de semana. La Policía Nacional en el departamento de Policía Caquetá registra 12 capturas. Dentro de esta también tenemos la recuperación de una moto XTZ y de igual manera un computador portátil. Dentro de estas capturas resaltamos tres por orden judicial. Acá en Florencia tuvimos una por estupefaciente. Se tuvo una también por acceso carnal violento. Y la otra por tráfico de munición. Dentro de las capturas que tuvimos en flagrancia, resaltamos una aprehensión. Acá en el barrio Juan 23, donde un menor con arma de fogueo intenta cometerle el delito de hurto al celular a una femenina. Y pues es aprendido en el momento. También se tiene en un puesto de control a la salida aquí hacia el norte en Bruselas. En un vehículo de servicio público, en el momento que se hace el registro, se encuentra que llevaba en un jabón, en una caja tipo FAB, aproximadamente 100 tubos de clorhidrato de cocaína. Y pues se saca esta modalidad del cual están buscando sacarlo acá de Florencia hacia los diferentes municipios. A través del Fondo Emprender y la estrategia con el SENA, se le condonó la deuda por 3.600 millones de pesos a 35 empresarios que no solamente creyeron en la región, sino que aportaron con su trabajo, cumplieron las metas que estaban trazadas en el proyecto. Por supuesto, unas metas de crecimiento y hoy vieron cómo ese proyecto que hicieron una realidad ya no tiene que pagar una deuda. Por tal razón, son dueños de su propia empresa y así pues están aportando al desarrollo local. Bueno, eso es una gran noticia, como lo ha manifestado usted para los empresarios del Departamento del Caquetá y del País. El Gobierno Nacional, a través del Consejo Directivo del SENA, tomó la decisión de condonar los recursos a cerca de 975 empresas del país. Y de esas 35 son caqueteñas. Llegan al patrimonio de estos empresarios 3.600 millones de pesos. Hay que recordar que son recursos que se los había entregado el Fondo Emprender para crear esas empresas que ellos tenían que cumplir con unos indicadores, que ya hemos evaluado el cumplimiento de esos indicadores y que hemos tomado la decisión de entregarles los recursos ya en propiedad de estas empresas. Esto quiere decir que ya no tienen que devolver esta plata al Estado, sino que esta plata ya queda en propiedad y en el patrimonio de estos empresarios. Esto les va a permitir apalancar nuevos recursos, mejorar sus indicadores financieros, fortalecer su capital de trabajo y, por supuesto, seguir ayudándonos en la noble causa de generar empleo en el Departamento del Caquetá. ¿En qué punto tienen que estar las personas? ¿Tener la idea o tienen que tener algún tipo de estructura para presentar ese proyecto? Y además, ¿el SENA le brinda la asesoría integral durante todo el proyecto? Esa es una excelente noticia porque muchas personas se quedan pensando que como no saben escribir proyectos, que como no saben de proyectos, no formulan o no hacen el ejercicio. Lo que quiero informarles es que simplemente tenemos que tener es una buena idea de negocio. A través de esa buena idea de negocio se acercan a nuestros Centros de Desarrollo Empresarial del SENA, anteriormente conocidos como las oficinas del Fondo Emprender. traen su idea, se sientan con nuestros asesores y nuestros asesores comienzan a construir conjunto con usted toda la formulación de ese plan de negocio. Entonces, no necesita ser un experto en el tema de proyectos, simplemente tener una idea absolutamente clara de cuál va a ser su negocio y entonces nosotros le ayudaremos a estructurar toda esa parte de la formulación para que muy seguramente sea beneficiado de los recursos del Fondo Emprender. Suram Noticias Caquetá felicita a estos 35 emprendedores que con su ejemplo dejan huella de desarrollo local en nuestro departamento de Caquetá. También registramos que el Ejército llegó hasta el Capricho Guaviare con una jornada de acción integral, con actividades lúdicas, acercamiento a la sociedad. Le demostraron a los más de 1.200 habitantes de esta sección del país en área rural de San José del Guaviare, que el Ejército llega con su actividad integral también, con su acción social para acompañar y alegrar la vida de los moradores de esta sección del país. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí este bloque informativo desde el departamento de Caquetá. Suram Noticias, siempre primeros.